La propuesta fue una iniciativa... Tenemos un primo con Susana que vive allá en La Banda, en Santiago. Él en el verano estuvo acá, pasó por mi casa, estaba de vacaciones y me dice tenés que ir en julio porque la provincia cumple años. El 25 de julio Santiago del Estero cumple años, la ciudad de... madre de ciudades. Dice, vos no te imaginás todas las cosas que hay. Esa fue la explicación que me dio. Bueno, yo lo tomé y... Bueno, llegado la fecha, me contacté con él, fuimos y... Yo pienso que se quedó corto con lo que me dijo. Porque había tantas manifestaciones, tantas cosas para ver, para compartir, para disfrutar que la verdad que me maravilló, digamos. Bueno, este... Y contale a la gente de qué se trató este desfile de bombos. De bombos, sí. Bueno, yo estando allá en Santiago, en un parque de la ciudad de Santiago, justo dio la casualidad de que estaban dando una clase de danza y había un profesor muy, muy famoso allá, Miguel Serrano. Y él promocionó la marcha de los bombos. Y había una chica de turismo que también dijo que había, digamos, varios puntos donde se podía participar de esa marcha que después me enteré que desde el 2003 en adelante se hace todos los años para el cumpleaños de Santiago. ¿Se tiene algún estimativo de la cantidad de personas que están con el bombo en ese momento? No, mira, yo en realidad, yo no sé si vos podés evaluar la cantidad de personas que hay. Yo lo único que te... si lo tengo que comparar con algo, porque el tema es así, hay varios puntos de encuentro, digamos. Yo fui al más largo, fui a la columna que sale desde la banda, que hace 12 kilómetros caminando para encontrarse en Libertad y Belgrano, y ahí es donde se encolumnan todas las mangas que vienen de distintas partes de Santiago y de ahí sí van al Parque Aguirre, donde está la Feria Artesanal, y ahí termina la marcha. Con un escenario, música, mucho folclore. Yo lo que te puedo decir es que en la columna que iba yo, miraba para adelante y había cuatro cuadras de gente tocando el bombo. Miraba para atrás mío y tenía otra cuadra más, o sea, cinco cuadras de gente, no solo con bombos, con cajas chayeras, con esas que se usan para vidalear, para los vagualeros que usan esas cajas del altiplano, todos con un elemento de percusión. Y el bombo, el tradicional bombo legüero, los bombos chicos de todos los tamaños. Y tengo entendido que este año ya agregaban cuerdas, porque había grupos adelante en la marcha, con medios de movilidad, que iban tocando. Zamba, chacarera, gato, escondido, todas danzas muy típicas de Santiago. ¿Y cómo era? ¿Se sigue una melodía? ¿Va un autoparlante con alguna canción y todos acompañan? ¿Cómo es la metodología? Y la metodología es así. Va adelante un móvil donde van los músicos y donde va una persona de turismo que va incentivando, digamos. Se van diciendo glosas muy tradicionales ahí. Y bueno, ellos tienen muchas marchas muy emblemáticas. Ellos no dejan de tocar cuando pasamos por el puente carretero, la típica, ¿no es cierto?, de Peteco Carabajal. Y después, tienen mucha adoración por un santo allá, San Gil, se llama el santo. Y bueno, uno de los ritmos que se hace es para el santo, para venerar al santo, San Gil. Es uno de los ritmos. Traducido literalmente sería, se va a San Gil. Eso lo hacen con ritmo de bombo. Y después está la chacarera y la chacarera de trunca. Se va tocando todo eso. Bueno, Sergio, me imagino que, digamos, la satisfacción de haber ido y abrir la puerta de ir otra vez o una próxima vez, ahí está presente. Por supuesto, porque yo participé de parte del homenaje que se hace, porque se homenajea a la ciudad con esa marcha y en el transcurso de la marcha, por ejemplo, se rindieron homenaje a los médicos que se desempeñaron en la pandemia y en un monumento a los caídos en Malvinas. O sea, esa también es otra tradición de la marcha. Hacer homenajes en la misma travesía. Y se hace una vigilia que se hace en el famoso patio del Indio Freiland, donde el día anterior se congrega la delegación que sale de ahí y pasan toda la noche. No se duerme. Pasan toda la noche y se van sirviendo mate cocido con cosas muy típicas de ahí y a las seis se abre la marcha y se partan a las ocho. Eso yo no lo hice. Pero bueno, es una de las pendientes. Ahí sí te voy a tener que ir preparado. Y ahí en la marcha se podía ver gente de todas las edades, mujeres, hombres, niños. Todas las edades. Yo lo que me sorprendió para que en uno de los videos que yo grabé se ve mujeres, madres, con cochecitos, con chicos, a la par nuestro, chicos con bombitos pequeños. Y más allá de ser una molestia que puede ocasionar el corte de una calle o de una arteria principal de una ciudad, que está muy bien preparado porque va la policía adelante, atrás, a los costados. Ver cómo se le caían las lágrimas a la gente que está al costado viendo la marcha. O sea, todas las disfrutan. Claro. Podemos decir que es una manifestación de cultura. Sí, totalmente. Totalmente. Ellos dicen que el bombo es el latil de Santiago. O sea, ellos lo toman, hacen esa comparación, digamos, ¿no es cierto? Que la verdad que... Yo quisiera explicarlo, pero no puedo. Lo voy a tratar de explicar acompañando con unas fotos e imágenes porque realmente uno recurre a las redes sociales para tomar dimensión de lo que hay. Realmente es muy emocionante. Sí, 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 tal cual. Tal cual como decís. Bueno, un placer, Sergio. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes y espero haber podido explicarlo. Es difícil lo que sentí. La verdad que yo te comentaba antes que mi primo me decía son 120 cuadras y trataban de decirme andá más cerca, sumate. No, digo, no, no hay forma de que me convenzan de que no vaya. Así que fui y tomé la decisión y no me arrepiento porque la verdad que lo que se siente es algo indescifrable. Primero emoción, emoción. Yo me daba la vuelta y veía una agrupación gaucha, tradicionalista, allá de Santiago, marchando atrás a caballo a paso de hombre. Y un poquito más adelante una agrupación, una academia de baile de la banda bailando mientras marchaban. Y vos ves todo eso y te olvidás un poco de todos los problemas y todas las cosas que estamos atravesando como país y ellos mismos también se olvidan. O sea, es un festejo, un festejo y todo el pueblo lo toma así. Ellos decían acá no hay santiagueños ni turistas, somos todos argentinos. Y estábamos hermanados bajo esa consigna. Y ahí estuviste. Y ahí estuve. Gracias a Dios que me puso en ese momento, en ese lugar. Gracias.